Y vuelve otra vez Si alguna vez no me vuelven a ver Porque a mí como a todos se me olvida Algo va a quedar adentro tuyo siempre Algo que yo te dejé alguna vez No importa si no venís conmigo Este viaje es mejor hacerlo solo Yo te voy a recordar todos los días Porque un amor así nunca se olvida Te seguiría por todas partes y volvería a la ciudad Si me das otra oportunidad De volver a empezar mejor que antes Quiero darte cada uno de mis instantes Nunca más voy a mentir de nuevo Porque no voy a olvidarte nunca más Y volvería por todas partes para encontrarte Si me das otra oportunidad Va a ser mejor Que me dejes olvidar Porque queda mucho tiempo por delante Algo va a quedar adentro tuyo siempre Algo que yo te dejé alguna vez Porque no voy a olvidarte nunca más Porque yo no te voy a olvidar Algo que yo no te voy a olvidar